y muy buenas gentes de youtube y sean bienvenidos a mi canal y estamos con un nuevo vídeo nuevo sé que hace mucho que no subo un vídeo pero sé que he estado muy ausente y les pido una disculpa el canal no está muerto pero eso es lo bueno no he subido vídeos obviamente por motivos personales de estudios y etcétera que creo que a la mayoría no le importa pero esta vez no vengo con un gameplay de GTA de un micro o más bien de un micro para GTA San Andreas más que todo ahora me enfoco en Proton Boost Simulator ya sea el Ultimate o el Roat bueno hoy vamos a presentar lo que es este un tutorial de cómo arreglar texturas en en el Proton Boost ya que a muchos se les suele cómo se les puede decir cómo se le puede decir hay un error de texturas que a veces no lee como tal las texturas y es lo que yo les voy a enseñar hoy a lo mejor la mayoría ya sabe a lo mejor no pero quiero enseñarles cómo modificar las texturas en este caso voy a dar una demostración del error que pasa cuando abrimos un cambio nuevo en este caso va a ser este el mío seleccion y si se dan cuenta ahí tengo según un skin una skin ya lista para que la agarre y todo pero al momento de entrar aparece este tipo de error eso lo sentimos las texturas pueden ser cargadas porque son demasiado largas las texturas con dimensiones dimensiones grandes a 2048 px están crasheadas o no pueden ser y si se dan cuenta no lee ninguna textura pide una disculpa por el ruido si es que se oye o todo eso una disculpa pero aquí en mi casa de verdad que hace mucho ruido hace mucho ruido perdón y si se dan cuenta no hay ninguna textura como la que vimos antes pero si lee esta la que es de este lado no entonces cuál es el problema aquí pues ya lo decimos lo primero que vamos a hacer es tener esta aplicación que es lo siento perdón de verdad lo siento por ese ruido lo siento de verdad es que en mi casa no hay mucho digamos mucho silencio pero en fin lo que necesitamos es esta aplicación solo esta tamaño de foto que la puedes encontrar en la play store totalmente gratis obviamente y bueno vamos a abrir la aplicación y le damos en el cuadro blanco ahora lo que vamos a buscar es la imagen en este caso mi imagen la tengo que mover porque esta cosa no lo lee en este caso nos vamos a android data con vía pem files buses y uno que se llama en este caso en nuestro caso era el box tiro y donde dice skins ahora movemos este lo vamos a cortar lo mientras lo puedes pegar en la carpeta que tú quieras siempre y cuando que sea visible en mi caso va a ser en snap tube ya que esa es la carpeta que lo ha leído más tamaño de foto y salimos otra vez le damos así buscamos lo que es la carpeta bueno el de snap tube y se dan cuenta aquí tengo la skin ahora lo que vamos a hacer es modificar los píxeles que en mi caso va a ser 1689 por 890 si exactamente y una vez ya la tenemos guardado no nos vamos a agarrar buscamos la imagen que nos guardó en este caso en mi caso está en pictures en tamaños de foto si se dan cuenta he modificado varias y aquí está la nuestra la que necesitamos y le cambiamos el nombre al que tenía anteriormente que era net.png creo que si era net.png ahora vamos a verificar net.png y ahora la pegamos de nuevo a lo que es a la ruta original que es android data.png y vamos a lo que es buses otra vez y en nuestro caso era el box fero skins net y ya está ahí ahora los píxeles han sido cambiados porque esto pasa cuando los píxeles son demasiado grandes como les comentaba y ahorita verán que si lo agarra perdón si el tutorial es muy largo pero de verdad que no quiero cortar pasos y bueno aquí le damos el eje skin y ahora aparece todo blanco ya no era del fondo negro como hace rato pero nosotros le damos otra vez y ahora si nos tiene que aparecer la skin y si se dan cuenta ya corregimos ese error ya no nos volvió a aparecer el problema este bueno el el mensaje de que las texturas son demasiado grandes o ese tipo de cosas y bueno espero les haya ayudado perdón si no suelo hablar si no se escucha muy bien mi voz es que es que de verdad hace mucho que no subo videos tengo demasiada pena ya no soy digamos he perdido ese esa experiencia pero sin sin hacer más largo este video espero les haya ayudado y si y si las ayudé espero me ayuden con un me gusta y suscríbanse a mi canal y nos vemos